Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En el país pesan todavía estas últimas noticias del fin de semana. Esta bomba que se la hizo estallar con las debidas seguridades en el estadio de La Tacunga, por el cual no pudo llevarse a cabo el partido de fútbol correspondiente. Lo más grave quizá, ocho muertos por sicariato en Santa Elena, una masacre con una serie de víctimas colaterales. Y el asesinato de la alcaldesa de San Vicente en la provincia de Manaví, Brigitte García, de 27 años. Estos temas que le permiten a la ciudadanía, lamentablemente, tener una percepción muy mala de la seguridad. Y se habla de un nuevo repunte en la inseguridad en el país. ¿Cómo procesa lo que ha sucedido, arquitecto? Bienvenido. ¿Qué tal, Edgar? Un saludo cordial a ustedes y obviamente a la audiencia que tienen. Sí, uno podría decir como que han habido tres momentos en estos casi ya 90 días, digamos así, a pesar de que se cumple el 8 de abril, los tres meses. Un primer momento que el sistema carcelario fue el epicentro que generó un conjunto de hechos delictivos fuera de las cárceles. Pero después el presidente tomó un par de acciones fuertes. La una, una declaración de estado de excepción, algo muy parecido a lo que había hecho el presidente Lazo en sus 28 meses. Y luego la innovación fue esta cuestión del conflicto armado interno, es decir, una guerra donde se definían a 22 estructuras criminales como terroristas. Ahí se produjo un descenso relativamente interesante hasta hace aproximadamente, yo diría, una semana, cuando empezamos un tercer momento que es ya el nuevo, un nuevo escenario de violencia donde ya empezamos a ver elementos claros. Lo que usted señala, Edgar, es evidente. El viernes en La Cocha, en La Tacunga, tuvo que suspenderse un partido por una, unos tacos de dinamita. Este fin de semana hemos tenido el asesinato de la alcaldesa de San Vicente con su asesor, su jefe de relaciones públicas. También en Santa Elena ha habido una masacre de seis personas asesinadas por sicariato, más otras tres más. En Sucumbíos hemos tenido también el ataque a un grupo militar donde se produce el fallecimiento de un soldado y tres quedan heridos. También el secuestro a un asambleísta que van configurando un conjunto de elementos que nos dan que pensar de que esta especie de luna de miel, de esta segunda fase de reducción, de contracción de la violencia, pues está llegando a su fin. Y que si no se hacen acciones mucho más de fondo, pues desgraciadamente vamos a tener que empezar a vivir otra vez esta misma situación. A esa estrategia del gobierno se le denominó Plan Fénix y su ejecución. Y en los momentos culminantes del plan, pues había una evaluación gubernamental al respecto. Hasta el momento no se ha dado esa evaluación de estos elementos que usted ha enumerado, pero que no dicen muy bien, pues, del Plan Fénix. ¿Qué necesita, pues, para volver a restaurar la total confianza ciudadana como la de hace 90 días? Lo que creo es que no hay un Plan Fénix. No hay tal Plan Fénix. A mí me parece que no, porque lo lógico sería que evaluemos el Plan Fénix. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los objetivos del Plan Fénix? ¿Cuáles son las metas que tiene el Plan Fénix? ¿Qué sectores están articulándose en una política de este tipo? Pues no hay. Lo que sí vemos son un conjunto de acciones, que en unos casos pueden venir de la cooperación internacional y en otros de la inercia, como esta, por ejemplo, de la declaración de estado de excepción, que eso ha sido lo que se ha hecho en estos últimos siete años de forma profusa. Pero así que tengamos una política explícita, con un plan, pues yo no veo que el gobierno diga que eso no se va a difundir porque es dar elementos de juicio a los enemigos. Yo creo que a los enemigos no hay cómo darles ningún elemento de acción en términos de acciones tácticas, que es una cosa totalmente distinta. Pero, por ejemplo, ¿qué se hace con las cámaras de la producción? ¿Qué se hace con los municipios? ¿Qué se hace con el sistema de transporte? ¿Qué se hace con el sistema de educación? Y así podríamos seguir enumerando. Pues no sabemos, porque efectivamente no hay lineamientos de un plan para que se siga en esa perspectiva. Por ejemplo, con los municipios voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. No hay. Con las cámaras. Edgar, una cosa. Nosotros hemos venido sosteniendo ya desde hace mucho tiempo la necesidad, por ejemplo, de la cooperación público-privada. ¿Por qué no se hace cooperación público-privada en el campo de la seguridad? Y pongo un ejemplo. Nosotros tenemos más o menos 60 mil policías. Y hay guardianía privada más o menos tres veces a esa cantidad. Si se junta lo uno con lo otro, a través de un plan, ¿no creen que eso generaría un impacto? Pues interesante, porque ya estaríamos teniendo más de 300 mil personas actuando de forma coordinada a través de un plan. Sería un insumo importante, sin duda. Claro, claro. Los municipios lo mismo. Por ejemplo, lo que nosotros estamos teniendo es un impacto muy fuerte en 31 municipios, que es lo que yo he estudiado, por las tasas de homicidio y los tipos de delito que hay. ¿Por qué no hacer en esos municipios política explícita? Por ejemplo, agua potable, alcantarillado. Y eso puede ser con recursos relativamente interesantes que pueden provenir incluso de la cooperación internacional. ¿Por qué tiene que venir solo para fuerzas armadas, solo para la policía? Si gran parte de los problemas que nosotros tenemos en esos lugares son de convivencia, son problemas de sobrevivencia. Por ejemplo, Esmeraldas, por ejemplo, Durán, San Vicente. Yo creo que ya es hora de tener un marco de acciones con objetivos. Este año vamos a bajar la tasa a tal número, a metas. Pero no, no tenemos eso, desgraciadamente. ¿Cómo leer los incidentes que se dan en los últimos días? Incidentes que se producen exactamente luego de que el gobierno modifica el toque de queda. Y en algunas zonas promulga que ya no va a haber toque de queda, en las otras, los de frecuencia intermedia, deja tal como está, pero en ciudades como Quito, como Guayaquil, Laguagrio, Esmeraldas, reduce el toque de queda. Y a las 48 horas tenemos estos seis incidentes. ¿Acaso ha sido subestimar a las mafias? Puede ser, puede ser. No veo una correlación mecánica porque no es en las horas de restricción que se han liberado donde se producen estos hechos. Es que de pronto la lectura del gobierno es ya estamos un poco más tranquilos. Y a los dos días tenemos todas estas barbaridades. Eso sí, eso sí me parece. Eso sí me parece. Que es una lectura que no corresponde con lo que está aconteciendo. Porque incluso eso le demuestra al propio gobierno los problemas que están ocurriendo. Ahora aquí lo que ha pasado quizás son dos hechos. Uno primero, esta cosa que se llama el efecto globo o el efecto cucaracha, que es cuando se aplica una política focalizada en un determinado lugar tiende a desplazarse a otros. Y me parece que eso es lo que está ocurriendo. Pero exactamente igual ocurre cuando se aplica una política focalizada para un tipo de delitos. Por ejemplo, el sicariado. Y eso hace que se desplace a otros. ¿A cuáles otros se ha desplazado? Y esto ya hay información real desde hace un mes, más o menos, un poco más tal vez, en términos de que se ha desplazado hacia secuestros y hacia extorsiones. Y aquí la hipótesis explicativa que yo tengo de esto es que el gran problema que hay es que dentro de estas 22 estructuras criminales hay 50.000 personas que trabajan en su interior, entre comisos. Y entonces, de pronto se quedan sin recursos. Y la forma más fácil de recuperar recursos es por un lado el secuestro y por otro lado la extorsión. Por cierto, las dos cosas van de la mano, porque son secuestros extorsivos. Y entonces ahí como que se desliga esa masa de 50.000 personas de su estructura criminal y salen simplemente por razones de sobrevivencia, a captar estos recursos a través de las vacunas y a través de los secuestros. El gobierno admitió hasta lo del secuestro extorsivo como una evaluación de lo que había sucedido hasta hace dos semanas. Pero ahora, al parecer, tiene que admitir que el tema del sicariato tampoco está en el control de los operativos conjuntos. No, no, eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Está fuera de las manos. Y hay una cosa adicional que a mí sí me parece que hay que señalar. El trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas en el sistema carcelario ha sido muy bueno. Ha estado en 17, 18 cárceles. Y a mi manera de ver, ha producido dos resultados objetivos. Uno, produjo una ruptura de la relación del interior con el exterior porque lograron la captura de teléfonos, la captura de computadoras, de routers, de cables, etcétera. Se rompió esa relación. Ustedes recordarán, hace dos meses, tres meses, cada que había una entrada de Fuerzas Armadas o policía, pues teníamos coches bomba, secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera, fuera de las cárceles. Eso ya no ha existido. Y una segunda cosa que ha sido muy interesante es que lo que teníamos dentro de las cárceles era un mercado perfecto. Ahí se compraba y se vendía todo. Pues hoy día todo eso está manejado por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas entrega gratuitamente la comida. Esos recursos que antes eran más altos en términos económicos de lo que significaba el presupuesto del Estado para esa prisión, pues ha desaparecido. Y yo creo que eso hay que reconocer. Pero aquí viene un problema. A partir del 8 de abril, el 9 de abril, ya sabemos lo que es el SNAE. Yo quisiera preguntarle aquí al gobierno, en estos 90 días, hablemos así, hasta el 8 de abril, ¿qué se ha hecho para reformar el SNAE, para cambiar el SNAE? Yo creo que el SNAE tiene que desaparecer. Es una institución corrupta, ineficiente, que no ha ayudado. Y no creo que se necesite crear un ministerio, como algunas voces se están planteando, como eran en el periodo anteriores. Yo creo que el sistema carcelario tendría que ir dentro del Ministerio del Interior. Porque en las cárceles hoy día tenemos dos funciones. Uno, el pago de la pena. Eso es lo tradicional que se hace en una cárcel. Pero además de eso, lo que tenemos son vínculos del interior con el exterior que necesita políticas de seguridad. ¿Dónde es posible eso? Pues dentro del Ministerio del Interior. Para que el SNAE no tenga autonomía como ha tenido hasta ahora. Y que esté subordinado a una estructura institucional pública como es el Ministerio del Interior. Efectivamente, ese es uno de los desafíos de la coyuntura. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Diálogo en noticieros sucesos con el arquitecto Fernando Carrión, experto en los temas de la seguridad. Proviene de su estudio, este texto que está viendo la luz en estos momentos, la producción social de las violencias en Ecuador y en América Latina. ¿A dónde nos conduce aquello? Sí, bueno, ese es un libro que acabo de publicar, que salió la semana pasada. Por cierto, fue un acto muy interesante en términos del debate que se tuvo de la presencia de cantidad de gente. Obviamente, claro, es el tema del momento. Pero me ha causado muchísima satisfacción. Este libro tiene alrededor de 7 temas en casi 900 páginas. Es un libro bastante grande. Pero ahí se tiene desde violencia en el fútbol, violencia en la calle, violencia en las cárceles, un debate teórico metodológico, que es el primer capítulo. Luego, qué pasa con las tasas de homicidio, qué pasa con los distintos tipos de violencia, qué pasa con la violencia de género, etcétera. Es decir, es una mirada bastante completa. Y la gran discusión teórica que está atrás de esto es que la violencia es estructural. Cuando uno ve, por ejemplo, la tasa de homicidios en América Latina y que prácticamente no se ha movido con una tasa promedio de 20 homicidios por 100.000 habitantes en estos 24 años, es decir, en este siglo, uno se da cuenta que este es un tema endémico y que lo que tenemos atrás de esto es un problema estructural muy fuerte. América Latina, y esto es una cosa que se dice siempre, es el continente más urbanizado, por eso hoy día la violencia está en las ciudades, es el continente más desigual del mundo, por eso tenemos ese tipo de violencias, somos muy desiguales, y en tercer lugar es el continente más violento del mundo. El año pasado y el promedio en estos 24 años, Edgar, 170.000 personas han sido asesinadas. Es un drama francamente impresionante. Y luego el tema económico. Yo sostengo que el lavado, en el caso del Ecuador, por ejemplo, son 3.500 millones de dólares, esos son más o menos 3.3, 3.4% del PIB. Si nosotros vamos a tener un crecimiento de alrededor del 1% en este año, esa economía nuestra está sosteniéndose con el lavado. Está sosteniéndose con una economía criminal. Por eso es que el GAFI, que es la entidad general para América Latina, y el AWAFI, que es el caso del Ecuador, pues no les interesa descubrir el lavado, porque eso significaría la caída de la economía ecuatoriana. Yo creo que aquí hay un debate muy fuerte que tenemos que tener en el Ecuador y, en general, en América Latina. Estamos hablando de una cantidad gigantesca, ¿no? Como son 3.500 millones de dólares. Entonces, esa es una de las razones para entender la cooptación del Estado por parte de las mafias. Es una necesidad, es un requisito. Sí, pero, Edgar, no solo el Estado. En primer lugar, el mercado. Porque ahí es donde se lava. Es impresionante. El 3.500 millones de dólares se lava en empresas privadas. Y una segunda cosa. La sociedad. O sea, yo diría, ¿qué segmento de la sociedad está más organizado que el crimen? O sea, tenemos 22 estructuras criminales con un nivel de organización, pero impresionante. El nivel de empleo que tienen ahí. 50.000 personas. ¿Qué empresa privada tiene un empleo de 50.000 personas? Yo he visto, el sector pesquero tiene 17.000. El sector de comercio minorista, es decir, supermercados, 15.000. Pues, el narcotráfico tiene tres veces más que eso. Entonces, aquí estamos con el narcotráfico en la sociedad, en el mercado, en la economía y en el Estado. Y todo esto actuando de manera armónica. A lo que me refería es que, claro, se necesita el negocio, se necesita la cooptación de la empresa privada, el lavado, el negocio. Pero necesita una defensa, ¿no? Y para eso hay que cooptar la justicia. Para eso hay que cooptar la política. Para defender el negocio. No, no, eso es clarísimo. Por eso digo, y están articulados armónicamente esas tres cosas. La sociedad, el mercado y el Estado. Y por eso es que se hace mucho más complejo. Yo creo que la economía criminal en el Ecuador está legalizada. De facto está legalizada. Yo no lo he escuchado nunca al ministro de Economía y Finanzas referirse a esto. Pero si nosotros tenemos 3.4 del PIB ahí, y el crecimiento que nosotros estamos estimando es menor al 1%. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los economistas respecto de esto? A mí me tiene muy... ¿Por qué se salta en este capítulo? Exactamente. Porque siempre hay una interpretación de la economía en función de tales y cuales actores. Y tenemos dos datos más, Edgar, que son importantes. El costo de la violencia. Es decir, lo que un empresario gasta para que su empresa tenga seguridad. O yo como persona común y corriente gasto para la seguridad. Se estima más o menos en 2.300 millones de dólares. 2.300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque usted como empresario tiene que contratar guardianía privada, tiene que contratar videovigilancia, un seguro, etc. Yo, de alguna manera, algo parecido. Esos son 2.300 millones de dólares. Es francamente increíble. Y un tercer dato. El presupuesto en seguridad, que debería estar destinado a educación, salud, etc. Son 3.500 millones de dólares adicionales. Sumemos 3.500 más 2.300 son 5.800. Más 3.000... O sea, es una cantidad impresionante. Es una cantidad impresionante. Y el texto nos dice desde cuándo se apuntaló este negocio aquí en el Ecuador. Yo creo que eso tiene sus raíces a principios de este siglo con dos hechos internacionales. Uno, el Plan Colombia, que hace que, por un lado, se produzca una salida de ciertas fases de la producción de la cocaína de Colombia hacia Venezuela y hacia Ecuador. Venezuela y Ecuador empezamos a producir cocaína a partir del 2003-2004. Nosotros no somos un país exclusivamente de exportación, de tránsito, de bodegaje, como siempre se ha dicho. Nosotros somos países de producción de cocaína. No de cultivo de coca, que es muy distinto. Una primera cosa. Una segunda cosa. Es que el Plan Colombia lo que hace es trizas a esos carteles territoriales, como yo los defino, como es el cartel de Medellín y el cartel de Cali. De Rodríguez Gacha y de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque esos eran los que cultivaban, los que producían la cocaína, los que transitaban, los que metían a los Estados Unidos y los que vendían dentro de los Estados Unidos. Todo eso ya no existe. Por eso es que hoy día un Pablo Escobar es imposible tener. Hoy día lo que tenemos es una división internacional del trabajo que hace que el cartel tal cultive, el cartel tal produzca, el cartel tal de un país al otro, pase de una frontera a otro, que meta a los Estados Unidos, que vende a los Estados Unidos. Habrán, no sé, 15, 16, 18 grupos hay criminales articulados. Eso es lo que yo les llamo la red global del crimen. Entonces, uno, el Plan Colombia produjo estas dos cosas. Y la segunda cosa, en términos internacionales, son los atentados terroristas que se produjeron en los Estados Unidos, porque ahí se produjo dos cosas también. Uno, los Estados Unidos definió como los enemigos de los Estados Unidos a los terroristas, obviamente porque habían cometido estos hechos, a los migrantes porque ya empezaba a haber un flujo migratorio de América Latina con mucha fuerza. Y en tercer lugar, a los narcotraficantes. Y la segunda cosa, ya me van a ver definitiva, es que se cierra la entrada a los Estados Unidos de la droga por el mar y por el aire, que era básicamente la Florida. Y a cerrarse el mar y el aire, se abre la tierra. Es básicamente la frontera con México. Y ahí se establece esta relación de los carteles mexicanos con los colombianos, con los ecuatorianos, con todos los de América Latina. En otras palabras, nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora desde hace aproximadamente 20 años en una situación de este tipo. Claro, la primera década de este siglo entonces es crucial para generar todo esto. Sin duda, sin duda, sin duda. La segunda entonces es de que se vayan organizando las cosas. Hay dos elementos también internacionales. Uno, la crisis de las hipotecas, más o menos 2010. Y la segunda cosa, que ya es un problema interno de la lógica de la cocaína, es que hay una sobreproducción de cocaína. A partir del año 2021, sobre todo, Colombia incrementa en 43% de la producción, Perú duplica y entran países como Guatemala, Honduras y Paraguay a la producción de cocaína. Los Estados Unidos contraen el consumo porque aparece el fentanilo. Y entonces, para salir de esta crisis internacional de un sector tan poderoso como este, lo que se hace es expandir mercados. Y hay dos mercados que se expanden. Uno dentro de América Latina, porque América Latina no consumía cocaína hasta hace 8, 10, 10 años. Y el otro es el caso de Europa. Y la entrada de Europa no es solo Europa, sino que es de Europa hacia África. Con lo cual, los mercados más atractivos hoy día para la cocaína ya no están en los Estados Unidos, sino están en Europa. Eso también produce un cambio, pero brutal, en el mercado o en la economía política del narcotráfico. Perfecto. Arquitecto, gracias por estos detalles. Gracias por el diálogo. No, muchísimas gracias a ustedes.